Montado Que más me gusta Tan linda como otras veces Mi negra ya me espera Y mi caballo dándose cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con su presumido paso Pasito para allá, pasito para acá 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 Alegre voy entonando La canción que más me gusta Tan linda como otras veces Mi negra ya me espera Y mi caballo dándose cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con su presumido paso Pasito para allá, pasito para acá Pasito para allá, pasito para acá Pasito para acá, pasito para allá Pasito para acá, pasito para allá Pasito para acá, pasito para allá Pasito para acá, pasito para allá